Hola amigos, les saluda Cindy Burbano, hoy es viernes 22 de abril y ya se acercaron las pascuas, así que felices pascuas que tenga un lindo fin de semana, vamos a tener hoy una máxima de 89 grados por ahí de las cuatro de la tarde, pero vamos a ver cómo pintan las temperaturas especialmente para el domingo, si es que usted va a ir en esa búsqueda de esos huevitos de pascua, vemos que tenemos una máxima de 87 grados para el domingo y una mínima de tan solo 72, ya la precipitación la vemos para el inicio de la próxima semana con 20% precipitación para el lunes, el martes y el miércoles. Síguenos escribiendo por Facebook en facebook.com diagonal breves AM, les deseamos unas muy felices pascuas, ya sabe que estamos aquí de lunes a viernes en punto de las 6.24 de la mañana por breves AM de Telemundo Houston, nos vemos el lunes. ¡Gracias!